Como hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte, yeeeh Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Fue ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcuo En un rato te busco, voy y te acurruco, yeeeh Ah, puta Me quiere la vivan, van, van de mi copino A mi copino, a mi copino Me quiere la vivan Gracias por ver el video